La Voz del Norte Víctor Elba Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieran los años atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordarás mi primera caricia Estoy tan seguro que te encontrarías con el verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que no podrás ser feliz con ningún otro Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor